Nuevamente, los usuarios del Hospital Manuel Mora Valverde de Golfitos serán beneficiados con una jornada de ortopedia que se espera realizar a finales de marzo. Se analiza que sea el 29 de ese mes. El Centro de Salud ofrecerá la consulta especializada por adelantado de parte de médicos fisiatras del Centro Nacional de Rehabilitación. La intención es ver a unos 150 pacientes. Es el último fin de semana de marzo, es la próxima visita. ¿Un domingo? Un domingo, pero no tenemos espacio de aquí a agosto. Todos los fines de semana los tenemos ocupados en un montón de hospitales. Entonces, tenemos que ponernos creativos para poder cubrir algunas necesidades. Bueno, me dijeron que tenían ahí 200 pacientes más para ver. Entonces, decidimos darles un domingo y vamos a ver ese día 150 pacientes. Así que íbamos mejorando, digamos, los tiempos de espera de la zona. ¿Todo un día? Sí, empezamos a las 7 de la mañana y terminamos como a las 5 de la tarde. Es prácticamente todo el día. Doctor, y ahí también me imagino que son problemas muy similares también. Es similar, es similar, sí. Son hospitales que tienen una población y una patología muy similar. La primera jornada de este tipo se realizó en enero anterior, donde llegaron unos 177 pacientes que esperaban por una cita de control en el servicio de ortopedia. Habían citado 209 personas, pero 32 desaprovecharon la oportunidad y faltaron a la cita. No obstante, pudo más la gratitud y las satisfacciones que reflejaban los 177 pacientes que se acudieron al llamado. Esta jornada forma parte del plan de atención oportuna que tiene en ejecución la Caja Costalicense Seguro Social en todo el país. Corfito obviamente es un hospital más pequeño, con un volumen más pequeño de pacientes, pero me llamó mucho la atención porque atendimos ese día tres médicos, 200 pacientes. Y esos 200 pacientes, el director después me contó que disminuyó la lista de espera del hospital en 100 días. O sea, la espera pasó a 100 días menos de lo que tenían que esperar las personas comúnmente con una sola visita. De hecho, tenemos una visita programada para ahora, para marzo, para impactar un poco más. Esto, al final de cuentas, es lo que queremos. Lo que queremos es que las personas sean atendidas oportunamente. La gente dice, ¿cómo es posible que tengamos que esperar tanto? Y la Caja dice también, no es posible y vamos a hacer algo para que eso mejore y es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en conjunto todos, porque esto es de todos. Las autoridades, los hospitales, hospitales como el Senario, que no tiene tanta lista de espera, ayudando a los hospitales que tienen más lista de espera. Esa es la idea. La idea es que entre todos le demos una mejor atención al asegurado. El hospital de Golfito apunta a fortalecer la atención oportuna a los asegurados. En noviembre pasado, se hizo la primera cirugía con un equipo llamado artroscopio, que contiene una cámara tan pequeña como la punta de un lápiz y que ayuda a personas con lesiones de meniscos, desgarres o problemas de rodilla. Para este 2020, este hospital fortalecerá también el servicio de emergencias con la incorporación de un especialista, que beneficiará a pacientes de diferentes comunidades.